Una prenda muy popular era el smog, el smog de las SS, porque en el barrio de Solibus había unos almacenes gigantescos de las SS preparados, vamos, era de donde suministraban a las SS que combatían en el frente del este, entonces el primer día del levantamiento capturaron los almacenes, con lo cual todo el que pudo se hizo con un smog de estos y lo que era fundamental para todos era el brazalete, el brazalete era lo que demostraba que eran soldados, porque lo que sí que querían dejar muy claro es que no eran terroristas, no eran nación clandestina de la resistencia, no, era el ejército polaco y tenía que saberse que eran el ejército. Muchas gracias. Bueno, y el último uniforme que vamos a ver, y ya la última chica de la que vamos a hablar, es el de un soldado de Bines, Bines, Volnós y Niesavijón, Libertad e Independencia. Esta organización es la heredera del Armia Krayoga, es decir, cuando Polonia es ocupada por los soviéticos y ya se ve que no va a haber unas elecciones libres, que eso va a quedar convertido en una dictadura comunista, el Armia Krayoga se disuelve. ¿Por qué se disuelve el Armia Krayoga? Porque el Armia Krayoga lleva tanto tiempo operando. Los soviéticos se habían hecho con todos los archivos de la Gestapo, habían infiltrado a sus agentes, habían detenido a miles de miembros del Armia Krayoga. El Armia Krayoga era transparente para los servicios de información soviéticos. O sea, no podían hacer nada, eran directamente transparentes. Con lo cual se va a formar una nueva organización que es BIN. Y BIN realmente son combatientes, son los mismos soldados que han luchado contra los alemanes, los mismos ya no, porque muchos, realmente en 1935 Polonia está exhausta por la guerra. O sea, establecer el régimen comunista va a ser muy fácil en un país que ya está destrozado, que ya no puede luchar más, que sí que los mejores están o han muerto en el levantamiento o están o están en el exilio en Inglaterra y no pueden volver, ¿no? Entonces, todavía hay quienes quieren combatir. Y este movimiento, estos soldados, porque son soldados, se consideran soldados del ejército polaco, siguiendo las normas del ejército polaco y las convenciones de la guerra, pues van a luchar hasta el año 53. Los últimos soldados malditos, que es como se les conoce en Polonia, los soldados malditos, los soldados olvidados, ¿no? Lucharon hasta 1953. También hubo mujeres entre ellas que ya lleva un uniforme de enfermera, ¿no? Entonces, no es un uniforme completo, realmente es un uniforme de 1939, porque se consideran los herederos del ejército polaco, ¿no? Y el último, y el personaje al que representa es a Inca. Inca, no sé si conocéis la historia de Inca. Inca es una enfermera, tiene 16 años, es una huérfana de guerra, su madre era de la CA, la mata, la gestapo, su padre había sido deportado a Rusia, murió de enfermedad en Irak, cuando salió con el ejército de Anders, era huérfana, la crió su abuela, tenía una hermana pequeña, y en el año 43, con 15 años, es entrenada como enfermera por el Armia Krayova. Entonces, como había sido miembro de la Armia Krayova, los soviéticos la detienen, la detienen en el año 45, pero un grupo de soldados de Bin, que es un grupo, la libera, la unidad del Mayor Lupasco, y entonces ella se integra en la brigada Bindo, que es como se llama la unidad del Mayor Lupasco, como es enfermera, pues actúa como enfermera con ellos. En una misión en el verano del año 46 a Adams, que la envían a recoger material sanitario, es detenida junto por el V, el Usarbe Spiesny, que es el servicio de seguridad polaco, que trabaja junto con el NKBD, es detenida por ellos y deciden dar un escarmiento con ella. Ella la torturan, para que les diga el paradero del Mayor Lupasco, de la unidad, para poderla destruir. Ella no habla y entonces la juzgan. Y la juzgan acusándola de haber combatido con armas y de haber rematado a heridos. En las acciones en las que ha participado su unidad contra las milicias de seguridad comunista, pues que se ha dedicado a rematar a los heridos. Entonces, a ver, la acusación se cae tan por los pies que de hecho al final no la condenan por eso. La condenan por haber ayudado a enemigos del Estado Polaco. Pero a pesar de ello, la condena es a muerte. A pesar de que tiene 17 años, no es mayor de edad ni siquiera, y que se ha demostrado que ella con armas no ha podido demostrar que ella ha combatido con armas. No importa. La condenan a muerte y la dicen que si quiere presentar una alegación, pedir clemencia al presidente Bill, ella se niega a pedir clemencia, pero sin embargo se pide porque a su abogado, los servidores de seguridad le obligan a que la pida en su nombre, la deniegan y finalmente es fusilada. Entonces, no se sabe dónde fue enterrada. De hecho, su familia tampoco hubiera sabido qué es lo que fue de ella si no hubiera sido por... Bueno, si hubiera sabido lo que fue de ella, pero mientras estuvo detenida no hubiera sabido una de ella si no hubiera sido porque el capellán militar que la atendió, pues lo contaba. Lo cual le retiro tres años en la cárcel. Y bueno, en su última carta a su abuela, a su hermana, lo que le dijo fue dile a la abuela que lo hice todo con dignidad. Y nada, ahora Aradanuta Shevzikovna, que es el nombre de Inka, el nombre real, Inka era su nombre de guerra, pues es una persona que está siendo muy reconocida en Polonia y de hecho es que en los últimos dos o tres años, pues se han levantado tres o cuatro monumentos en su nombre. Realmente en Polonia ahora hay un movimiento muy fuerte de reconocimiento a estos soldados olvidados que durante muchos años es que ni se supo de su existencia. Vamos, yo por ejemplo, que siempre he estado muy interesado en la historia de Polonia, hasta hace cinco años yo no sabía ni que hubieran existido. O sea que el común de los mortales que no se mueven estos ambientes, pues no.